¡Bien! 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 So hi everybody I wanted to say that there is a scammer a little scammer that is posting many 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 of my pictures First of all not mentioning to me like ¿Y tu nombre? Sí, acta como si es yo Él está tratando de cambiar a mí Creo que soy muy cool Él ha creado un montón de cuentas falsas Sí, él está haciendo muchas, muchas, muchas falsas Como dije, creo que soy muy cool Por favor, denunciadlo ¿Por favor, denunciadlo? ¿Por favor, denunciadlo? Sí, y reporte a él, muchas, muchas veces ¡Bien! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Buena, Denys! ¡Dale! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Ahora, ya! ¡Buena! ¡Dale! ¡Dos! ¡Ahora, ya! ¡Bien! ¡Última! ¡Bien! ¡Dale! ¡Ahora, ya! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ahora, ya! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Ok, ya, 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 ya Yo te voy a entrenar con el equipo Ya, supongo ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! ¡ luve mirad! ¡ Pipette! Un oso un oso HAN PASADO HAN PASADO